Bienvenidos a todos. Hoy vamos a hablar sobre el papel social y educativo de las bibliotecas públicas. Tenemos con nosotros a Isabel Sánchez Fernández, que ella es bibliotecaria en la red de bibliotecas públicas de Salamanca. Ya nos acompañó hace unas dos temporadas, creo que fue, también en Socialbiblio y hoy repite, pero con este tema también bastante interesante. Ella es grado de Información y Documentación por la Universidad de Salamanca y coordinadora de la sección infantil, sección fanoteca y biblioteca y de lectura con adultos y programadora además de las actividades de la biblioteca. Con lo cual yo creo que toda la experiencia que tiene, tenemos mucha suerte de poder contar con ella esta noche aquí. Así que sin más, Isabel, te doy ya permisos de todo para que puedas empezar con la clase. Estaré por aquí apoyándote. Cualquier cosa que necesites, que necesites, me dices. Bueno, pues buenas noches a toda la gente de la península. Buanoite a la gente de Portugal y no sé si se me oye. Hola, buenas noches a todas y a todos y boa tarde o boa noite a la gente de Portugal, que veo que hay gente por aquí. Buenas noches también y buenas tardes a la gente de Argentina, de Colombia, de Venezuela. Uy, qué ilusión, cuánta gente de todos los sitios. Bueno, deciros lo primero de todo que soy bibliotecaria de la red de bibliotecas públicas municipales de Salamanca. Dar las gracias a María y a Paula por invitarme de nuevo a participar en esta plataforma fantástica que han creado, que lleva ya cuatro años y en la que participé en el 2012. Y bueno, me hace muchísima ilusión volver a estar aquí otra vez y bueno, espero que os resulte interesante la charla, sobre todo que, bueno, que podamos compartir ideas, nosotros pasaros las ideas que realizamos habitualmente en la biblioteca y poder compartir con vosotros también a través de vuestros comentarios, vuestras propias experiencias. Siento que la webcam no funcione, me hubiera gustado, pues, no sé, estar más visible, pero en cualquier caso, la voz creo que es suficiente. Gracias también a Perú, que acabo de ver que se conecta gente también de Perú, estoy fascinada con que haya gente más allá del Atlántico. Bien, empezar comentándoos un poco que María me pidió que, sobre todo, quería que hablara o que me centrara en esta charla sobre el tema de las actividades que realizamos en la red de bibliotecas municipales de Salamanca desde hace ya la friolera de 32 años. Bueno, creo que hemos recorrido un largo y arduo camino, un poco hemos hecho un viaje a Ítaca en el que hemos encontrado poseidones y hemos encontrado, bueno, muchos conflictos o complicaciones, pero que también hemos ido solventando gracias a una pasión y a una creencia absoluta de que las bibliotecas juegan un papel social y educativo fundamental en nuestra sociedad. Un papel que han ido asumiendo poco a poco, que han ido transformándose con el tiempo. Al principio las bibliotecas éramos más depósitos de libros y lugares expendedores de libros y poco a poco nos fuimos haciendo un hueco en la sociedad y convirtiéndonos en parte importante para la comunidad a la que servimos, ofreciendo actividades y propuestas que conectaban con los intereses de gente muy variada, de edades muy variadas, de inquietudes y necesidades muy variopintas. En la red de bibliotecas municipales de Salamanca hemos tenido siempre en cuenta que el papel nuestro era un papel muy cercano a la comunidad. No nos bastaba con tener unas bibliotecas bien dotadas, que también, repletas de libros o repletas de otro tipo de documentos, sino que también nos interesaba, sobre todo, ofertar una serie de propuestas para que la gente considerara la biblioteca como un lugar en el que podían participar, encontrarse, reunirse, proponer, disfrutar y obtener una serie de sugerencias y actividades que conectaran con otros intereses más allá de los puramente literarios. Nuestros objetivos, a la hora de planificar este tipo de actividades o a la hora de planificar este espacio, este espacio de encuentro y de participación ciudadana, han sido siempre, han estado siempre muy relacionados con esa necesidad o esa creencia que tenemos de pensar que una persona bien informada es una persona también a la que le gusta el cine, es una persona a la que le gusta la música, a la que le gusta el teatro, los títeres, a la que tiene una ventana mucho más abierta al mundo y que una persona que puede tener una serie de capacidades y de criterios que le pueden hacer ser más libre, más independiente y con un sentido crítico mayor. La tipología de usuarios que tenemos en las bibliotecas públicas, como muchas de vosotras y muchos de vosotros sabréis, es muy variopinta. Nosotros tenemos bebés que acuden a la biblioteca acompañados por sus papás, mamás, abuelitos, abuelitas o por alguien que les cuida, pero siempre hay bebés en la biblioteca. Tenemos niñas y niños en una variada franja de edad. Hay adolescentes que vienen a estudiar, a hacer trabajos en la biblioteca o vienen a reunirse, a encontrarse también allí. Y luego hay una franja enorme de adultos hasta edades muy avanzadas que suelen venir habitualmente a leer la prensa o normalmente a encontrarse también entre ellos en la biblioteca. Suelen ser socios casi diarios y que se dejan sorprender también por las actividades que les ofrecemos para ellos. A la hora de diseñar las actividades nos gusta siempre tener unos criterios de calidad. nunca programamos de manera improvisada, sino que cada una de las actividades que programamos están fundamentadas en un montón de valores o de ideas que nos apetece transmitir a través de esas actividades que los usuarios que acuden a estas actividades sean capaces de ir adoptando también un sentido crítico ante las propuestas que hacemos y valorando los esfuerzos que se hacen para hacer una programación de calidad. Con lo cual estamos habituando a nuestros usuarios a tener unas programaciones muy elaboradas con participantes o con actores o con personas que realizan estas actividades de un alto nivel y ahora cuando alguna vez programamos alguna actividad y bajamos un poquito el nivel siempre hay críticas o habitualmente empieza a haber críticas y nos dicen bueno, esto no es lo que estamos acostumbrados a ver aquí. Y luego tenemos la suerte, en esta red de bibliotecas municipales, tenemos la suerte de tener la biblioteca Torrente Ballester concretamente tiene la suerte de tener un gran teatro y una multitud de salas y espacios que nos permiten hacer actividades sin interrumpir la actividad cotidiana de la biblioteca, aunque a veces también invadimos este espacio cotidiano porque nos apetece que la biblioteca no sea un lugar silencioso y estricto sino que nos apetece que sea un lugar muy vivo, lleno de propuestas y de sugerencias. Nuestros objetivos, como podéis ver aquí, pues resumidos un poco y ya os he avanzado pues que la biblioteca sea ese espacio de creatividad, encuentro y participación ciudadana que además sea un centro de información, formación y ocio, que sea un espacio de descubrimiento y de sugerencias y que nos permita potenciar el sentido crítico, ético y estético a través del acercamiento a la cultura, su conocimiento y su reconocimiento. Creemos que hoy más que nunca es necesario ese sentido crítico y sobre todo más que nunca es fundamental la cultura y la educación en estos países en crisis, no solamente en crisis económicas sino en una crisis de valores que nos están llevando a perder un poco el norte o el sentido más importante de lo que debe ser la vida y de lo que deben ser las relaciones humanas y creemos que la cultura tiene un papel fundamental en la humanidad y un papel importantísimo en lo que nos permitirá conectarnos unos a otros evitando ciertos fracasos que estamos cometiendo y de los que todos somos conscientes. La tipología de usuarios, como os decía antes, es así de variada. Aquí veis un cuadro en el que, no sé si lo estáis viendo porque me parece que va un poco más lento, pero bueno esta es una imagen que reflejaría un poco lo que habitualmente nos encontramos en la biblioteca. Los bebés, las niñas, los niños, los adolescentes, los jóvenes adultos, adultos, ancianos y también una tipología variada en cuanto a culturas. No vienen a la biblioteca solamente gente de la ciudad, gente que han nacido en esta ciudad o gente que son de este país sino que a nuestras bibliotecas acuden gentes de cualquier país, de cualquier condición social, económica y cultural y por lo tanto nuestras actividades tienen que tener en cuenta todos estos factores. Las programaciones que hacemos en la biblioteca por lo tanto estarían dirigidas a este tipo de usuarios, a estas tipologías de edades, a estas tipologías de condiciones culturales, sociales, económicas y bueno, todas las programaciones estarían organizadas en torno a esta tipología. Creo que va mucho más lenta lo que estáis viendo, va mucho más lento de lo que yo voy hablando o de lo que yo veo en mi pantalla. A la hora de programar las actividades tenemos muy en cuenta si son actividades que se programan a nivel individual o a nivel de colectivos. Nosotros desde la biblioteca trabajamos con colectivos de la ciudad, distintos colectivos, bien instituciones educativas o bien asociaciones. Por lo tanto, toda la programación tiene que tener en cuenta que cuando nos estamos dirigiendo a las instituciones educativas, a las personas o a las asociaciones, nuestras actividades también tienen que tener un diseño, un diseño muy concreto. En el caso de las actividades individuales nos referimos sobre todo a aquellas actividades a las que acuden la gente a título particular, podríamos hablar de las actividades que programamos en el teatro, de los talleres que se ofertan para distintas edades, de los clubs de lectura, de los clubs de idiomas, de los talleres plásticos. La gente se apunta individualmente y acude a título particular a estas actividades. En el caso de los colectivos, nuestro diseño se hace conjuntamente con esos colectivos. Es decir, cuando nosotros planificamos una actividad para realizar con los colegios, con los institutos, con asociaciones de personas mayores o con asociaciones de otros países, tenemos en cuenta sus necesidades y cuando estamos programando estas actividades nos interesa conocer sus opiniones, conocer sus necesidades y saber cómo podemos, a la hora de diseñar estas actividades, llegar a ellos y contribuir a cubrir esas necesidades que tienen o a satisfacer esas expectativas que ellos plantean en un principio. ¿Qué tipo de actividades realizamos en la red de bibliotecas municipales de Salamanca? Pues actividades de narración oral, nos sigue pareciendo fundamental la hora del cuento, tanto para los más pequeños, tenemos la hora del cuento para bebés, como para niñas y niños de cualquier edad. Tenemos también en cuenta que las personas adultas siguen necesitando escuchar historias y que la literatura no solamente entra por la vista, sino que entra también por la oreja y por lo tanto el escuchar cuentos no tiene edad. Un bebé puede estar fascinado escuchando un cuento para ellos, pero una persona mayor y de hecho nosotros lo comprobamos cada jueves, en nuestros jueves de cuento por las tardes, a las 8 de la tarde, cómo se nos llena el teatro de personas mayores que están deseando que les cuenten historias, que les cuenten cuentos. Para eso traemos gente, contadores de distintos países, de distintas ciudades, para que tengan un abanico grande de posibilidades, de cuentos, de historias, de leyendas y que no se limiten a historias ya conocidas o historias más o menos cercanas, sino que se abra a través de la narración oral su panorama y su mundo y puedan ver otras cosas a través de la palabra. Actividades como conciertos, nos parece también importantísimo que la biblioteca tenga siempre una programación musical amplia y dirigida a todo tipo de públicos, cineforum, teatro, tenemos actividades de teatro todos los sábados, programación teatral todos los sábados, actividades de danza, circo, actividades de títeres. Otra parte serían los cursos de formación y las exposiciones. La biblioteca tiene una sala de exposiciones fantástica, en la que ponemos exposiciones temáticas, normalmente ponemos una cada dos meses, de distintos temas relacionados siempre con temas interesantes para la biblioteca, pero también, como ha pasado hace muy poquito, acabamos de quitarla ahora, una exposición de antiguos proyectores de cine, que además la gente ha tenido ocasión de ver cómo se veían las películas hace 80 o 90 años. Entonces, bueno, pues este tipo de exposiciones también están abiertas a la posibilidad, tienen abierta la puerta a gente de la ciudad que quiera exponer cosas que sean interesantes, que puedan ser de interés para un público numeroso y también, bueno, pues es un espacio que ellos pueden utilizar para exponer sus cosas. Los cursos de formación, pues están dirigidos a todas las edades, también se hacen en dependencias de la biblioteca y hay cursos, pues, desde cursos relacionados con la plástica, cursos relacionados con la literatura, con la escritura, la lectura, la poesía, cursos de formación teatral, en estos momentos tenemos un curso de formación teatral para adolescentes que se desarrolla todos los lunes y que está impartido por un director de teatro de la ciudad, un director de aquí. Y, bueno, pues estos se van alternando de forma mensual, se ve mestral o anual. Encuentros con autores y presentaciones de libros. Nosotros creemos siempre que los libros están presentes siempre en la biblioteca como la parte más, diríamos, más central o más el epicentro de la biblioteca siguen siendo los libros, siguen siendo en papel. A lo mejor a muchos de vosotros os llamará la atención porque hoy día con los e-books toda la gente, bueno, pues está como queriendo introducirlos en las bibliotecas y han perdido, o sea, tienen mucho interés en que el e-book esté presente pero nosotros tenemos una afluencia de 1.200 personas diarias que siguen sacando libros en papel. Nosotros somos por ahora unas románticas, adoramos los libros en papel, nos encanta su olor, nos encanta su tacto, nos encanta la posibilidad de esas cubiertas fantásticas que podemos disfrutar de buenas editoriales, nos encantan las ilustraciones, en fin, que nosotros seguimos tendiendo ese romanticismo del papel y por ahora, bueno, nuestros usuarios parece que siguen encantados con el tema, no nos piden por ahora que tengamos en préstamo e-books y también nos gusta que se encuentren con los autores de esos libros, que tengan tertulias con ellos, nos gusta que la gente que edite un libro pueda presentarlo en la biblioteca y pueda participar y hacer partícipe de esa emoción, tanto primera como posterior, de la publicación de un libro a los usuarios. Organizamos tertulias, tertulias en torno a temas, pues temas como pueden ser el cine o como puede ser la música o como pueden ser temas políticos o temas actuales. Hay una experiencia fantástica que estamos llevando a cabo desde hace años que son los cafés filosóficos, que nos encontramos una vez al mes un grupo de gente, además cada vez más numerosa, para trabajar un tema filosófico, entre comillas, pues el último tema fue hablar sobre la muerte o sobre el amor o sobre las relaciones humanas o sobre el medio ambiente, en fin, pues tratarlo y ahí vemos en todas estas tertulias de café filosóficos la necesidad tan grande que tenemos de comunicarnos, de charlar, de exponer, de escuchar y cómo la biblioteca pues cada vez emplea más espacio en ofertar este tipo de cosas a los usuarios para que sientan esa cercanía con otros usuarios que a veces en la vida diaria y gracias o por desgracia de las nuevas tecnologías vamos perdiendo ese contacto humano, cercano, amigable y bueno, casi creemos que mucho más enriquecedor por lo que tiene de presencial. Nos gusta mucho utilizar también las calles y las plazas de la ciudad para poder hacer actividades en ellas. Nosotros tenemos la gran suerte aquí en Salamanca de tener una plaza tan bonita como es la Plaza Mayor que nos permite hacer las ferias del libro que se organizan desde la biblioteca nuestra y bueno, organizamos en el mes de mayo la Feria del Libro Nuevo, en el mes de octubre, noviembre la Feria del Libro Antiguo y planificamos toda una serie de actividades en torno a la feria para que la feria no sea solamente un evento comercial, un evento de venta de libros sino que también sea un espacio de encuentro, de actividades, de encuentros con autores, de actividades plásticas en la plaza, actividades de ilustración, de conciertos de jazz en un escenario que se monta en la plaza o de actividades de títeres que gracias al Festival Internacional de Títeres de Segovia, Titirimundi, pues tenemos la oportunidad de disfrutar de una extensión de ese festival y tenemos grandes espectáculos de títeres en la plaza todas las tardes. En octubre y noviembre de la Feria del Libro Antiguo las actividades se planifican de otra manera porque el tiempo aquí es frío y entonces se hace dentro de una carpa. También la Feria del Libro Antiguo tiene unas características especiales por el tipo de libros que se están vendiendo y las actividades van un poco más destinadas a personas que se relacionan con el papel, la imprenta o a dar a conocer grupos de teatro o grupos de música antigua, grupos de teatro que tienen obras más clásicas en su repertorio. En fin, relacionamos las actividades con el tipo de feria que tenemos. En la biblioteca organizamos también visitas guiadas para distintos grupos, para personas de distintas edades que vienen a conocer por primera vez la biblioteca y nosotros les presentamos la biblioteca haciendo una visita con ellos. dependiendo del tipo de edad que tengan, pues las visitas se hacen de una forma u otra, una forma más seria en el caso de los adultos, explicando detalles más concretos, una forma más dinámica y divertida, con propuestas más lúdicas en el caso de los niños. Y luego le damos mucho valor, igual que a las tertulias, a los cafés filosóficos, a los clubes de lectura, clubes de ciencias, de juegos, de idiomas. Tenemos la suerte de contar con una serie de aliados que nos permiten organizar este tipo de clubs porque les apetece venir a impartirlos o a coordinarlos y la gente, bueno, de una forma voluntaria y altruista organizan cada semana o cada 15 días o cada mes, dependiendo del club, organizan unas sesiones interesantes en las que se reúnen un grupo de gente en torno a este tema. Bueno, aquí os ponía una diapositiva de las sesiones de narración oral de las que ya os he hablado y aquí tenéis un link para entrar en la página web de la biblioteca en la que podéis ver las actividades que hacemos, las publicaciones que tenemos. En este caso, bueno, pues el primer link correspondería a ver, porque veo que vosotros lo veis más despacio que yo. Bueno, ahí está, el primer link correspondería a una página que, a nuestra, una de las apartados que tenemos en la biblioteca que es el apartado de publicaciones, las actividades que hay en la biblioteca. Os voy a poner una muestra de las programaciones que hacemos. Aquí tenéis, no sé si lo veis ahora o... Ahí está, la página web de la biblioteca. Ese es el apartado de publicaciones y dentro de las publicaciones tenemos los programas de actividades. Luego, si queréis, podéis curiosear con calma y mirar un poco, pero bueno, en cada uno de los programas de actividades para que veáis cómo sería un programa de actividades trimestrales. Este, en este, el último que aparece en este caso es el programa de enero-marzo y ahí tenéis el PDF del programa y de las actividades que programamos durante este trimestre. Es el último que ha salido, está calentito, acabamos de empezar. Entonces, todos los trimestres sacamos estos folletitos y la gente están ya 15 días antes preguntándonos cuándo sacáis el programa de actividades. Por supuesto, la mayoría de las actividades están siempre completas. Tenemos, las entradas son gratuitas y hasta completar el aforo, aunque tienen que recoger unas pequeñas invitaciones en la red. Pero bueno, ahí podéis ver un poco qué tipo de actividades tenemos. En el apartado de actividades temáticas, que sería el otro link que os he puesto ahí. Bueno, estáis viendo todavía el programa de actividades. Toma un poquito más de espacio. Bien, ahí tenéis el programa de actividades temáticas. Por ejemplo, las actividades temáticas que realizamos, una de ellas es el cine al aire libre, que es esa última que podéis ver ahí, que se hace en verano y es aprovechando la plaza de la biblioteca, tenemos una pared enorme blanca justo encima de las escalinadas de la entrada. Entonces, la gente, ponemos sillas en la plaza y la gente puede ver cine al aire libre por las noches, todas las noches, los viernes del verano, pueden ver cine al aire libre y hacemos una programación temática. En este caso, pues, como podéis ver, la dedicamos a los mundos fantásticos, la última programación que tuvimos. Entonces, todas las películas tenían que ver con eso. La llamamos Biblioteca Gran Pantalla y, bueno, podéis curiosear y ver el resto de las actividades temáticas que hacemos. Dentro del siguiente link que os he puesto... El siguiente link que os he puesto es un link en el que podréis ver las exposiciones, algunas de las exposiciones que realizamos en la biblioteca. Ahí los tenéis. Bueno, la exposición 150 años de Alicia en el País de las Maravillas. Hacemos de cada una de las exposiciones, hacemos catálogos. Normalmente los diseñamos y los imprimimos en la biblioteca. En el caso de grandes tiradas, ya las llevamos a imprenta. Pero así, en pequeñas tiradas, si sacamos 500 o 600 ejemplares, pues, hacemos el diseño en las propias bibliotecas. Esta de Alucine que os comentaba, era la exposición de proyectores antiguos. Y, bueno, ahí podéis ver otro tipo de exposiciones que hacemos. Bien, seguimos y comentaros que los talleres que se realizan tanto para niños como para adultos, los talleres de escritura, de ilustración y plástica, pues, son talleres que se realizan trimestralmente, se realizan en algunas dependencias de la biblioteca, en unos pequeños espacios que tenemos más adecuados. A ver si desaparece el link, porque creo que ya es que creo que va más despacio lo que os voy poniendo de lo que voy hablando. No sé dónde estoy, pero... A ver, sí, pasamos del link este y... Salimos y nos vamos a las diapositivas de nuevo. A ver si consigo... Ahí estamos. Bien, pues aquí tenéis una pequeña muestra del jolgorio que se organiza en los talleres de plástica. Los talleres de plástica suelen impartirlos gente de Bellas Artes en una asignatura que tienen que se llama Pedagogía Artística. Ya os contaré un poco rápidamente sobre los aliados que tenemos en la biblioteca y gracias a los cuales podemos realizar de forma gratuita, pero muy buena tanto para ellos como para nosotros este tipo de actividades. Aquí veo, os pasamos, bueno, pues una fotografía de los encuentros con autores y las presentaciones del libro. No me voy a extender más. Sí que hay una página, en ese link que pongo abajo, tenéis una página en la que podéis ver todos los autores que nos han visitado. Aquí tenemos una foto con Gustavo Martín Garzo, pero ya no vamos a entrar en el link. Las tertulias y cafés filosóficos de los que os hablaba. Esta concretamente es una que se hizo con caritas, relacionada con la gente sin techo y presentando un libro de la editorial Lóguez en el que, bueno, se trata un poco el tema de estas personas que viven habitualmente en la calle y acudió esta gente que veis aquí. Fue una tertulia interesante y muy participativa. Aquí veis las siguientes serían las actividades que tenemos en las calles y en las plazas. Aunque yo vaya un poco más deprisa que lo que vais viendo, que no sé por qué va tan despacio, pero, bueno, simplemente es para que veáis un poco el ambiente, algunas fotografías del ambiente que se crea en esas actividades. Ahí está. Y esto, y esas actividades a las que me refería, pues es utilizando todos los escenarios posibles, ¿no? La ciudad se convierte en un gran escenario desde la Plaza Mayor, pero también pueden ser en parques, en jardines. De hecho, teníamos un bus cultural que ahora, bueno, en estos momentos no está saliendo, pero que recorría todos los veranos estas plazas y ciudades, estas plazas y jardines y en las que los niños y las niñas podían encontrar que aparte de sacar libros podían tener otras actividades como eran el cine, el teatro o talleres. Esto es, os he puesto un pequeño ejemplo de lo que serían las visitas guiadas y la formación de usuarios infantiles que el recorrido lo hacen como si fueran estaciones a través de la biblioteca. Entonces, al llegar a la biblioteca les damos un pasaporte, con este pasaporte tienen que entrar en la aduana y tienen que ir pasando por la estación literatura, la estación conocimientos, la estación internet, la estación OPAC y la estación de obras de referencia. Entonces, bueno, ellos en cada una de estas estaciones, es decir, en cada una de las secciones de la biblioteca, van a tener que realizar una actividad para conocer a fondo cómo se ordenan los libros, qué tipo de documentos tenemos, cómo pueden localizar un libro, en fin, todo lo que sería hacerse en una primera visita con la sección infantil y al terminar se les va sellando en cada estación, si consiguen superar, se les va sellando el pasaporte y cuando tienen el pasaporte sellado, entonces les entregamos un pequeño carnet que es el carnet que les permite ser ayudantes de bibliotecas. A partir de ese momento ellos se convierten en ayudantes de bibliotecas y pueden ayudar a otros niños a encontrar libros o a saber qué documentos tenemos o qué necesitamos en cada momento. ¿Necesito un libro de animales? Ah, no te preocupes, yo te llevo donde están los libros de animales y además te explico. Ahí tenéis en la siguiente diapositiva unas fotos que ahora veréis que son los grupos escolares viniendo con sus profesores a la biblioteca y con sus diplomas de haberse convertido también en ayudantes de bibliotecas y tenéis un pequeño grupo de niños participando en una de las sesiones de la hora del cuento dentro de la biblioteca. Esta hora del cuento no es la hora del cuento que organizamos por las tardes que está abierta a todo el público sino que son horas de cuento concertadas con colegios dentro de la visita guiada. Una vez que han pasado por las estaciones que han conseguido los OPAC que han conseguido superar todas las pruebas además se llevan de regalo poder escuchar un cuento. Los clubes de lectura, de ciencias, de juegos, de idiomas, en fin son de las cosas que mejor funcionan en la biblioteca yo concretamente llevo el club de lectura de adultos de los sábados y llevamos 15 años trabajando ya en este club y bueno es una reunión quincenal en torno a un libro han leído como os podéis imaginar después de 15 años muchísimos libros pero sobre todo se han constituido en un grupo interesantísimo en cuanto a experiencia literaria en cuanto a capacidad crítica es un grupo además que se permite el poder organizar viajes literarios ahora os comentaré un poco sobre esto y bueno todo este tipo de actividades os comentaba que no nos cuestan demasiado a la biblioteca porque nos hemos buscado un cauce que se llama Buscando Aliados es trabajar e implicar a gente de la ciudad en las actividades ¿qué hacemos con esto? pues a ver hay muchos alumnos de distintas facultades bien de la facultad de pedagogía de bellas artes de la facultad de biblioteconomía de la facultad de traducción de filosofía de ciencias de los conservatorios de música que están interesados en hacer prácticas en la biblioteca a nosotros nos pareció interesante firmar convenios con la universidad y permitir que estos alumnos pudieran venir a hacer las prácticas a la biblioteca cada uno con sus particular sus particularidades específicas pero esto era un beneficio para ellos también para nosotros también para los usuarios de la biblioteca y también para la propia facultad que ha encontrado también un lugar en los que los alumnos pueden experimentar a aquellos que están estudiando y que están aprendiendo y conociendo entonces gracias a este convenio tenemos alumnos de todas estas facultades que vienen a la biblioteca ellos además en muchas de las facultades le dan créditos después de hacer estas prácticas en la biblioteca y nos permiten hacer talleres de distinto tipo relacionados con las materias que ellos tratan son talleres que además trabajamos juntos los objetivos trabajamos juntos el diseño aunque luego les damos la libertad absoluta para poder plantearlos como a ellos les parezca mejor y lo hacen junto con sus tutores en estas facultades sobre el club de lectura de los sábados que quería comentaros rápidamente porque ya sé que ya no me va a quedar mucho tiempo así que voy a ir mucho más deprisa pero bueno el club de lectura de los sábados es un club que nos permite reunirnos cada 15 días que tenemos muy claro que la selección de libros que vamos a leer va a ser de calidad literaria los Besseler cada uno los puede leer cuando quiera y como quiera pero en el club se presentan libros siempre de buenos autores buenos títulos y además procuramos tener una especie de circuito temático por año podemos hacer un viaje a Europa empezando en Portugal por esa de Queiroz continuar en España y pasar a Francia y leer a Madame Bovary bueno en España hemos leído La Regenta pues vamos a leer en Francia a Madame Bovary podemos ir a Inglaterra y encontrarnos con Lewis Carroll o con Oscar Wilde podemos pasar a Italia y encontrarnos pues Italo Calvino en fin que vamos haciendo un recorrido literario con cierta relación temática por los distintos países europeos o por países latinoamericanos podemos empezar con Juan Rulfo seguir con García Márquez podemos continuar con Vargas Llosa o con cualquiera de los autores hispanoamericanos maravillosos de cuentos o de literatura del realismo mágico es importantísimo la opinión de cada uno de ellos participan siempre llevamos un diario de lecturas nos gusta también relacionar siempre la lectura y el arte la lectura y la música la lectura y el cine por lo tanto no siempre son libros podemos ver una película y comentarla podemos escuchar un concierto y comentarlo tenemos siempre nos gusta que vengan especialistas a impartir charlas pues pueden aparecer poetas como Charo Ruano que es de aquí de la ciudad pero puede venir Álvaro Valverde desde Plasencia puede venir Elías Moro desde Mérida o puede venir cualquier escritor de cualquier lugar que estén leyendo en esos momentos y que invitemos a participar en alguna de nuestras tertulias han pasado pues por la por la biblioteca autores como pues Emilio Pascual que además nos permitió hacer una obra de teatro con él que era Cervantes Visita y nos disfrazó a la gente del club tuvimos que trabajar un poco el tema de de Don Quijote y lo representamos para para la biblioteca para para los socios de la biblioteca realizamos bueno aquí tenéis también un encuentro con ahí tenéis con Elías Moro con José Antonio Parreño con Federico Martín este es el Emilio Pascual que os comentaba seguimos con encuentros con autores aquí tenéis otro con Jesús Marchamalo o con Marcos Giral Torrente el nieto de Torrente Ballester de el escritor por el que nuestra biblioteca del que nuestra biblioteca lleva su nombre con Fulgencio Arguelles el escritor asturiano y luego bueno lo que os comentaba es un club que más allá de club de lectura música cine en fin de todo esa esa unión que se ha creado en este grupo pues se han hecho viajes literarios viajes literarios interesantísimos como el que hicimos tras los pasos de esa de Queiroz nos marchamos hasta Lisboa y por supuesto nos fuimos a Sintra a conocer un poco lo que es la literatura portuguesa o en Urueña la primera villa del libro en España que la tenéis en Valladolid una villa fantástica dedicada absolutamente al libro o nos fuimos por supuesto tras los pasos de García Lorca a Granada fuimos a Córdoba siguiendo los pasos de los poetas cordobeses tenemos tertulias literarias y gastronómicas reunimos mucho también nos unimos mucho en el club gracias a la gastronomía creemos que la gastronomía es fundamental en este en estos espacios hacemos intercambios con otros clubes de lectura hemos hecho un intercambio con el club de lectura de Mérida de Trujillo bueno tenemos un un diario de lecturas que podéis conocer a través de este link clubdelecturatorrente punto blogspot punto com y ahí podéis ver los libros que leemos los encuentros que tenemos y las actividades que realizamos la poesía está presente cada sábado en nuestro club en una cajita metemos distintos distintos poemas de distintos autores para que vayan conociendo la poesía siempre parece más dura de conocer por lo menos aquí tenemos esa experiencia pero bueno la gente cada vez más y a través de sugerencias poéticas que vamos regalando cada sábado se van acercando más a la poesía bueno os voy a hablar de una actividad porque ya no me va a dar tiempo mucho más una actividad concreta que María tenía muchas ganas de que os contara que es un taller de detectives que hicimos una de las muestras de los talleres que hacemos en torno a la literatura con los niños y las niñas de la biblioteca que hicimos hace muchísimo tiempo ahí podéis ver lo hicimos en 1994 pero se nos ha quedado ya un poco como una especie de taller que nos gusta contar y compartir con la gente luego hemos hecho otros similares pero este fue especial y además bueno hace poco María contactó con el autor con Joaquín Carbó y Joaquín Carbó estaba muy emocionado tiene cerca de 80 años no sé si estará por ahí en cualquier caso si está porque le invitamos a participar en la charla le mando un abrazo fortísimo y le dedico esta esta pequeña exposición de este taller a él que gracias a él pudimos hacer esta maravilla que hicimos y que tan buenos recuerdos nos dejó a todos incluso ahora te encuentras a las niñas y a los niños por la calle y te dicen nunca olvidaré el taller de detectives que hicimos con Joaquín Carbó bueno esto es un taller de detectives o cómo implicar a una ciudad en una actividad literaria nosotros normalmente cuando tenemos encuentros con autores lo que hacemos primero de todo son leer sus libros durante un tiempo y luego aparece el autor y las niñas y los niños trabajan con el autor bien a base de preguntas o bien a base de alguna propuesta de escritura o de propuesta lúdica o de juego o tal conocen al autor es decir conocen al autor después de leer sus libros pero en este caso la diseñamos al revés decidimos que iban a conocer al autor y a partir del conocimiento del autor nosotras tendríamos que trabajar los libros del autor por lo tanto se nos ocurrió una fórmula que era nos interesaba fomentar la lectura de los libros de misterio dar a conocer la obra de este autor y tener ese encuentro con él y hacer de la ciudad un espacio de extensión bibliotecaria ¿qué hicimos? pues apuntar a 35 niños y niñas que tenían entre 7 y 13 años en esta actividad ellos apuntaron a una actividad para participar en un taller de detectives en un taller de vamos a ver ¿tenéis actitudes para ser detectives? les preguntamos sí ellos consideraron que podrían tenerlas pero para eso tuvimos que hacer una serie de pruebas presentamos el taller e hicimos una serie de pruebas queríamos que todo lo que pasara después fuera absolutamente real entonces hicimos una primera sesión muy divertida en la que estuvimos hablando de detectives aprendimos algunas técnicas detectives sacamos todos los libros que tenían que ver con el misterio y con resoluciones de pruebas y tal y anunciamos que el siguiente sábado nos visitaría un escritor de literatura policiaca negra de literatura de detectives muy famoso que es Joaquín Carbón bueno como entonces no teníamos ordenadores hicimos todo esto con fotocopias aquí tenéis el diario de lectura que le hicimos hecho a mano ahora lo veo y la verdad es que digo madre mía pero bueno a mí me encanta la verdad es que me trae muy buenos recuerdos ahí está el taller de detectives diario de lectura ellos ponían su nombre su edad el número de carnet y al lado irían apuntando los títulos que iban a ir leyendo para convertirse en buenos detectives en la segunda sesión vamos a tener el encuentro con Joaquín Carbó claro nosotros ya habíamos pensado que iba a pasar pero los niños y las niñas no lo sabían Joaquín sí lo sabía y ahí lo tenéis Joaquín Carbó se encuentra con las niñas y los niños en la biblioteca de entonces que era la biblioteca de Gabriel y Galán y las niñas y los niños que están predispuestos porque van a iniciar un taller de detectives deciden no preguntarle por sus libros porque aún no los han podido leer pero sí preguntarles por qué elementos caracterizan a los buenos detectives la conversación es muy animada sacamos una maleta con un montón de libros que tienen que ver con detectives y están todos encantados y bueno se hacen una foto incluso ahí con Joaquín Carbó tan felices pero de repente llaman a la puerta llaman a la puerta uno de mis compañeros va a abrir se oyen golpes se oyen gritos alguien cae nos quedamos totalmente sorprendidos y de repente dos personas tres personas perdón una persona con rasgos orientales tapada con una con un con un pañuelo y con gafas oscuras otro con un sombrero y con bigote y con gabardina y tal vienen y se llevan a nuestro escritor a Joaquín Carbó hubo un momento de desconcierto los niños no sabían qué hacer Joaquín Carbó gritaba pero por favor no, no sé qué y se llevan a Joaquín Carbó de la biblioteca ahí tenéis a los secuestradores claro se los llevan pero en el camino pierden una serie de cosas que nos van a servir como pistas muy valiosas para iniciar una investigación dejaron una cartera en la que aparecía pues un mapa de la ciudad con una ruta marcada en la que aparecía un tique de un supermercado un tique de estacionamiento de automóvil una entrada de un cine aparecía un calendario de un hotel de esplugues de Barcelona una tarjeta de traductor e intérprete una tarjeta también de los servicios express de los autobuses Madrid Salamanca Salamanca Madrid en fin una serie de pistas que nos guardamos como oro en paño porque esto nos iba a permitir poder liberar o intentar liberar nosotros a Joaquín Carbo y al día siguiente en la prensa y en grandes titulares se recoge la noticia del secuestro esta es la página de la gaceta de Salamanca en la que dice el escritor catalán Joaquín Carbo fue secuestrado en la biblioteca los jóvenes detectiven cuentan con dos meses para liberar al escritor y como veis la prensa se hace la prensa de la ciudad se hace eco de la noticia lo que fortalece esta idea en los niños y las niñas participantes del taller de que efectivamente no es ninguna broma que Joaquín Carbo ha sido secuestrado a partir de ese momento todo se pone en marcha bueno aparece también en la en Entre Libros en la revista Entre Libros el escritor catalán Joaquín Carbo secuestrado y decidimos contactar con un detective un detective adulto que era un actor de la ciudad para que él se convierta en el que dirija un poco la operación pues toca a nosotros se nos escapan determinadas cosas el detective nos hace un carné de detectives nos pide que llevemos un diario de la investigación nosotros relatamos con todo tipo de detalles lo ocurrido la relación de las pruebas halladas desciframos el mensaje en clave que hemos hallado en la cartera y nos sugiere el detective que leamos libros de Joaquín Carbo porque está claro que si han secuestrado a este autor es porque todas las pistas están en los libros en sus libros así que nos ponemos a ello empiezan a llegar luego pistas por otro lado pues empiezan a llegar textos mensajes cifrados que nosotros tenemos que descifrar pues con diccionarios con obras de referencias obras libros geográficos en fin vamos a utilizar muchos elementos de la biblioteca para ir pudiendo entender qué es lo que ha sucedido incluso salen a la calle a investigar van al hotel donde estuvo alojado Joaquín Carbo y preguntan a la gente del hotel la gente del hotel ya habíamos hablado con todo el mundo claro a los que ellos que ellos iban a visitar pues les comentan que sí que el escritor estuvo allí pero que desapareció que dejó todo en su cuarto que tienen sus maletas guardadas en un depósito en fin que están preocupados pero que no saben nada que habían leído la noticia en prensa que ya habían ido por allí muchos investigadores pero que ellos nos facilitaban toda la información también a nosotros bueno también hacen un retrato robot bueno aquí veis la acreditación temporal que que nos permitía poder investigar en distintos lugares de la ciudad entonces los niños y las niñas siempre presentaban su acreditación cuando iban a preguntar al hotel cuando iban a preguntar a las tiendas cuando iban a preguntar a las plazas a los mercados en fin siempre lo primero que hacían era mostrar su acreditación este es el teatro robot del uno de los secuestradores que fueron súper fieles a la hora de hacer el teatro robot porque efectivamente se parecía muchísimo se habían quedado perfectamente con sus rasgos y seguimos investigando hoteles farmacias porque habíamos visto también una receta de que Joaquín Carbó tomaba una serie de pastillas y tal suponíamos que tenían que haber ido a comprar las pastillas en fin el caso es que después de un montón de investigaciones incluso nos llegaron cartas de Joaquín Carbó y pistas que él nos daba esta es la carta una de las cartas que él nos envió Joaquín ya estaba en Barcelona los niños por supuesto lo suponían aquí pero Joaquín desde Barcelona nos mandaba un montón de información dándonos pistas del lugar posible en el que podría estar encerrado y que no parecía ser lejos de Salamanca bueno al final después de muchas investigaciones después de muchas cartas después de muchas pistas conseguimos localizar el lugar exacto donde Joaquín estaba volvimos a traer a Joaquín desde Barcelona lo encerramos en una casa en un pueblo de Salamanca a 10 kilómetros de Salamanca preparamos todo el escenario para que pareciera efectivamente un secuestro entonces llenamos toda la mesa de restos de comida de a Joaquín le pintamos ojeras le pintamos cada demacrada y decidimos pedir permiso a los padres para ir con todos los niños y las niñas a este pueblo y poder liberar a Joaquín los niños y las niñas llegaron nerviosos y puntuales fuimos en un autobús hasta el pueblo me acuerdo que llevaban incluso pistolas de agua dentro de sus pequeñas mochilas dispuestos a todos y se encontraban con los secuestradores tuvimos que avisar a los secuestradores para que salieran corriendo lo suficientemente lejos de nosotros que se les pudiera ver pero que no los niños no pudieran alcanzarles porque iban bastante calentitos y la verdad es que estábamos preocupadas con lo que pudiera pasar allí en el pueblo preguntamos en la panadería efectivamente habían visto movimientos extraños preguntamos en la casa del alcalde el alcalde estaba preocupado porque había gente rara entrando y saliendo del pueblo y la huida fue exactamente de película los secuestradores salieron a toda velocidad y los niños gritaron pero cuando ya fueron a buscarlos ellos se habían montado en el coche y habían desaparecido y ahí entramos y estas son las fotos del rescate como podéis ver Joaquín estaba demacrado muy tal el de la derecha del bigote era el detective que nos ayudó que es un actor Ángel González Quesada un actor y escritor un poeta de la ciudad que nos ayudó mucho en este trabajo y ahí nos veis a todos emocionadísimos en la casa de la belleza en la habitación en la que Joaquín había estado encerrado durante dos meses los dos meses que todos el club de la biblioteca había estado trabajando leyendo sus libros trabajando pistas conociendo lugares de la ciudad o sea fue una experiencia tremendamente enriquecedora y aquí estamos todas y todos en la puerta de la biblioteca los detectives Joaquín y las bibliotecarias y bibliotecarios felices y contentos porque finalmente habíamos conseguido liberar a nuestro escritor pero sobre todo habíamos conseguido descubrir que las libros nos proporcionan pistas importantísimas para conseguir muchas cosas para descubrir muchas cosas y para disfrutar mucho entonces bueno creo que estoy al límite tenía más cosas que presentaros pero creo que la hora se ha cumplido así que si te parece María lo dejamos aquí porque creo que todo lo demás va a ser demasiado largo no sé ¿cómo lo ves tú? Bueno me ha encantado ya me habéis contado la historia como comentabas había contactado con Joaquín Carbó por correo me ha contado lo mismo que tú con la misma pasión genial pues no lo sé ya son las 11 algunas preguntas pero yo creo que ya las preguntas no nos va a dar no nos va a dar tiempo si quieres comentar aunque sea un poco por encima las otras dos actividades que traías en la presentación y ya lo dejamos aquí también porque bueno pues ya que las que las habías preparado para al menos comentarlas si te parece bien si los comento rápido de todas formas se me había olvidado comentaros que efectivamente la prensa también recogió la liberación de Joaquín Carbó aunque se equivocó en el apellido rescatado por los niños tras dos meses de secuestro que me pareció increíble que dos meses después la prensa todavía recogiera esto después de 48 días fue liberado ayer sábado de la localidad salmantina de la belleza el escritor catalán Joaquín Ribo como siempre la prensa no acaba de enterarse del todo Joaquín Carbó en fin bueno pues ahí ahí veis eso lo recogió también lo recogieron otras otras revistas y bueno las otras actividades que os traía preparadas era una que hicimos en la calle exclusivamente en la calle utilizando la ciudad como escenario que fue la OCA literaria que nos interesaba dar a conocer la ciudad y era algo más que una actividad de animación era unir la literatura era unir las leyendas los cuentos de tradición oral lo que era la calle antiguamente en torno a dos personajes que eran el ciego y el lazarillo tan importantes para la ciudad de Salamanca y bueno pues una actividad en la que participaron colegios de toda la ciudad teníamos 250 niños diarios durante una semana lo hicimos de lunes a viernes y durante dos horas y media los niños y las niñas recorrían una serie de puntos estratégicos de la ciudad y en cada uno de ellos encontrarían algo relacionado con estas leyendas y esta de tradición oral en el puente romano el lazarillo y el ciego que eran Federico Martín Nebras que es un gran amigo nuestro y con el que hemos trabajado mucho tiempo y José Antonio Parreño Rodorín el peli que es un titiritero y narrador ellos recibían a los niños en el puente romano y de oca a oca pasábamos al siguiente puente ahí tenían que pagar el fielato en el puente de Enrique Esteban aprendieron lo que era el fielato como antes para entrar en la ciudad siempre había que pagar antes de entrar por los puentes trabajaron las adivinanzas aquí estaba Fernando Saldaña otro contador de nuestra ciudad y colaborador nuestro siempre en muchísimas cosas y de oca a oca seguíamos caminando y llegábamos a la posada que eran las ruinas de la iglesia de San Polo ahí encontraban a la pícara justina sus cuentos y sus leyendas y ahí los veis en las ruinas de San Polo en torno a la pícara justina con un menú muy de la época de primer plato atascaburras de bacalao de segundo plato artartunos de papas tercer plato faisán del duque y de postre orejas de fraile melindres de nuez y suspiros de quintana del rey por supuesto para la acompañar pan de hogaza y el vino de pitarra ahí en la posada estaban todos sentados y escuchando mientras que ella separaba las lentejas escuchando las historias de la pícara justina de dado a dado y tiro porque me ha tocado nos acercamos a la cueva de Salamanca ahí había narración histórica el marqués de Villena el azar la magia siempre tan cercanos en nuestra cueva de Salamanca y ahí teníamos a José Chu un mimo actor de nuestra ciudad y narrador también que bueno les contaba la historia del marqués de Villena y les permitía jugarse como ocurría en la época del marqués de Villena su vida a los dados su vida o el aprobado de la universidad en este caso el aprobado del colegio en el pozo cuando caíamos todos en el pozo seguíamos con el juego de la oca llegábamos al huerto de Calixto y Melivea y ahí era la música la protagonista no podía ser otra que la canción de amor junto al pozo en el que tenían que aprender una canción ahí tenemos a Paz una actriz que era la que nos enseñó la canción de amor junto al pozo y todos en torno al pozo en el huerto de Calixto y Melivea entonamos la canción del laberinto al 30 así que llegamos a los jardines del visir muy cerquita del pozo y juego de manos juego de villanos aprendimos a jugar a un juego que hacía mucho mucho tiempo que los niños no habían vuelto no conocían siquiera sus madres si lo sabían pero les enseñamos a jugar a este juego de las cuerdas hicieron otros juegos de malabares ahí se encontraron a otros dos actores también de la ciudad que eran trovadores juglares y que les enseñaban bueno pues diversos juegos de la edad media llegamos a la cárcel que era el rondín de las edades del hombre y ahí tuvieron que aprenderse el romance del prisionero junto con Mendy otro actor también de aquí y bueno ahí nos lo encontramos encerrado en la cárcel pero afortunadamente el romance de que por mayo era por mayo cuando hace la calor yo creo que fue suficiente como para liberar a nuestro prisionero de esa cárcel y por último la muerte en la fachada de la catedral y ahí teníamos que volver a empezar siempre que se cae la muerte tienes que volver a empezar ahí les dábamos un juego de la oca antiguo y les explicábamos los orígenes del juego de la oca y la simbología que este juego tiene y por último como se cierra en el juego de la oca todo círculo como en toda historia como en todo cuento el paraíso en el patio de escuelas el lazarillo y el ciego que habían encontrado en el puente romano volvían a encontrarse con ellos ya les habían dicho arrieritos somos y en el camino nos encontraremos y allí se los encontraban y allí tenían un pequeño espectáculo de títres justo en la fachada de la universidad bueno este es el juego de la oca y bueno luego hemos hecho muchísimos más pues tintín en la ciudad dorada viaje por la literatura europea viaje a las mil y una noches el árbol de la poesía siempre utilizando la calle como escenario siempre en una semana completa y siempre con colegios y con y con grupos de escolares y por último rápidamente una fiesta que hacíamos que era la fiesta de la noche la fiesta de la noche era una fiesta que se celebraba todas las navidades en la biblioteca en la que las niñas y los niños permanecían dentro de la biblioteca hasta entrada a la madrugada los padres y las madres los dejaban allí a las 8 de la tarde ellos no sabían que se iban a encontrar pero la biblioteca se había transformado en una biblioteca de noche como la biblioteca de Maurice Sendak en su libro entonces cada año con un tema como fondo la biblioteca era una biblioteca nocturna en la que los niños y las niñas recorrían todos los espacios encontrándose pues con espacios de música de actividades de talleres de títeres de juegos esta por ejemplo fue la fiesta de la noche que hicimos sobre la máquina del tiempo y bueno pues aquí tuvimos que recorrer la prehistoria la época romana la edad media romanticismo barroco siglo XX nuestros abuelos siglo XX nuestra época y el futuro y ahí está las distintas como lo podréis ver además mañana porque lo colgarán pues ahí están la prehistoria el imperio romano por supuesto de la mano de Asterix y de Obélix la edad media en donde cenamos porque se cenaba en la biblioteca se cena en la fiesta de la noche se cena también hay tiempo para cenar entonces la mejor edad cenar en la época medieval junto con el juglar que nos hacía por allí fuegos y antorchas y malabarismos y tantos que cenamos en el barroco nos colamos en la habitación de una dama y ella nos explicó cómo se danzaba y lo que ocurría en el barroco en el romanticismo pues bellas y lánguidas mujeres entretenían su tiempo bajo la luz de la luna historias románticas aquí está Maricuela que era la bella dama romántica del romanticismo en el siglo XX que hacían nuestros abuelos pues decidimos montar una exposición con todos los libros de nuestros abuelos libros de calleja libros fantásticos antiguos cromos antiguos del chocolate y vieron pues un poco en qué se entretenían y lo que sus abuelos lo que sus abuelos veían cuando eran pequeños y luego en el siglo XX pues fue el cómic el que el protagonista de esta época y por último el futuro que se nos mostraba incierto pero bueno podíamos quizás viajar al espacio entonces era la literatura de ciencia ficción la protagonista de nuestro futuro y al final para terminar siempre tenemos una fiesta de baile en el teatro se retiran todas las las sillas y ellos pueden bailar o pueden ver un espectáculo de magia en este caso fue magia y baile y ahí tenéis a los participantes en el teatro bailando al son de chipsap y si queréis saber más ahí tenéis nuestras direcciones de la web del facebook de twitter del pinterest y de youtube y daros las gracias no sé si quedará alguien si todo el mundo se habrá cansado ya de escucharme yo me siento con una sensación absoluta de soledad aquí mirando la pantalla y con la sensación de que estoy hablando para mí sola espero que os haya servido de todas formas todas estas actividades lo que os comentaba al principio las podemos hacer gracias a la pasión que tenemos a la creencia de que efectivamente las bibliotecas deben ser esos espacios de encuentro y participación ciudadana esos lugares inolvidables en los que aparte de llevarte un libro un disco una película o asistir a una charla puedes considerarla como algo tuyo y muy cercano y gracias a todos los aliados que nos hemos buscado en la ciudad que nos permiten llevar a cabo un montón de talleres de forma gratuita y bien preparados y bien organizados y bueno y muchísimas gracias por vuestra atención y nada nada más Muchísimas gracias Isabel os voy a confesar que si soy bibliotecaria fue porque de pequeña conocí a Isabel en la biblioteca y me inculcó la pasión por esta profesión muchísimas gracias de verdad gracias a vosotras que a todo el mundo le ha encantado lo que nos has contado una pena no disponer de más tiempo para para poder hacer una una charla ahora entre todos pero pero nos hemos pasado el tiempo que teníamos estipulado te pasaré alguna de las preguntas de las que han ido dejando por el chat para que las puedas contestar tranquilamente ya las incluiremos más adelante en el post de materiales y nada a todos vosotros por asistir por por manteneros a la escucha aún pasada la hora y como os comentaba antes os pasaremos un correo con el enlace a la grabación de la clase para que la podáis ver tranquilamente de nuevo y apreciar todos los detalles de las diapositivas y dentro de dos semanas volvemos a social video también mañana publicaremos el post con con la información del nuevo webinar pues si estéis interesados en asistir también de nuevo Isabel muchísimas gracias seguimos en contacto vale gracias María un beso muy grande hasta luego hasta luego gracias